Te puedo asegurar que la velocidad a la que avanza la tecnología hoy en día es algo que me tiene realmente sorprendido, incluso te diría que apabullado. Es probable que una de las frases que me hayas oído decir es aquello de la tecnología que hoy estamos utilizando probablemente hace 5 años no existiera y probablemente dentro de 5 ya no exista. Y es algo que te tienes que parar un momento a pensarlo, pero hace unos años los discos de 5 y 1 cuarto era lo que se utilizaba para transportar información y hoy en día han desaparecido completamente. Pero no solamente los discos de 5 y 1 cuarto, que probablemente si eres más joven no sabes ni de qué te estoy hablando, pero los CDs es una tecnología que prácticamente hoy es obsoleta. Igual que te digo los CDs, también te podría decir los USBs. Bueno, los USBs todavía se utilizan y es algo que realmente me sorprende y me sorprende desde el punto de vista de que hoy en día la nube, los servicios de nube están tan sumamente dentro de nuestro quehacer diario que deberían de haber desalojado por completo los USBs de nuestra vida, aunque no es así. Pero precisamente por eso, en este episodio del podcast de hoy te propongo que hagas exactamente eso, que abandones los USBs y pongas tu propio USB en la nube, que pongas tu propia unidad USB de manera que esté disponible allá donde vayas. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 155, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un WPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea en la nube o en un USB, seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción, yo pensaba a estas alturas de la vida que probablemente los USBs ya hubieran desaparecido. Bueno, igual que te he dicho esto, en otras ocasiones, en otros podcasts, también he hablado de otras tecnologías o de otras aplicaciones o de otros usos que yo pensaba que ya deberían de haber desaparecido y actualmente no han desaparecido. Sin embargo, a esto de la nube ya le he dedicado algunos otros episodios. Algunos otros episodios, como puede ser el episodio número 22, donde te hablé sobre cómo podías tener tu propia nube en la Raspberry Pi, o en el episodio 47, en el que te hablé sobre sincronización de dispositivos en la nube, o incluso el episodio número 152, en el que te hablé sobre cómo podías tener tu servidor virtual. Igualmente, también he escrito algún tutorial relativo sobre todo esto de la nube, en la que te comentaba o en la que he hablado sobre cómo puedes tener tu propia nube en la Raspberry Pi. Lo cierto es que todo esto lleva parejo algo que yo creo que más o menos todos llevamos integrado, que es el peligro de tener toda tu información disponible en la nube. Y por eso, recientemente, bueno, en el episodio 31 del podcast, que tampoco es que sea recientemente, te estuve hablando sobre la seguridad en las nubes. Y es que lo cierto es que un problema que puedes tener es que al tener toda tu información disponible en la nube, alguien, algún amigo de lo ajeno, intenta apropiarse de ello. Y precisamente en ese episodio número 31 te estuve contando las opciones o las alternativas o los medios que había puesto yo para evitar que, aunque alguien accediera a mi nube personal o a mi nube digital, vaya, tuviera las cosas un poquito más difíciles a la hora de apropiarse de ella. Sin embargo, todo esto es porque actualmente todos tenemos o ponemos algún huevo algún huevo de información en alguna de estas nubes, en alguno de estos servicios públicos. Pero, ¿por qué no poner esta información en un servicio privado, en un servicio que te montes tú? Sí, lo cierto es que montarte un servicio pues tiene o conlleva una serie de responsabilidades que teniendo un servicio público pues no vas a tener, porque ya hay otra persona que se encarga de esas cosas. Pero, de verdad, si tienes una Raspberry Pi o si tienes un VPS, pues tener un servicio público, o perdón, tener un servicio privado más bien, tener una carpeta compartida, un trozo de nube compartido en la red, pues es algo relativamente sencillo. Es más, te diría que es algo muy pero que muy sencillo. De hecho, me voy a remitir básicamente al tutorial sobre Docker en el que te hablo sobre cómo puedes levantar un contenedor de una manera muy sencilla y lo puedes levantar de una manera muy sencilla ya sea pues en una Raspberry Pi o en un VPS. ¿Para qué? Para tener WebDAB. Para tener un servicio de WebDAB. ¿Y por qué un servicio de WebDAB? ¿Qué es eso de WebDAB? Bueno, WebDAB es un protocolo que te permite gestionar archivos de forma remota, archivos que están en la nube. ¿Qué es eso de gestionar archivos que están en la nube? Básicamente se trata de poder escribir, copiar, eliminar o modificar cualquier tipo de archivo. Y eso es básicamente de lo que trata el protocolo WebDAB. Y básicamente es lo que tienes que utilizar o lo que tienes que aprovechar para montar ese trocito de nube o esa carpeta o ese directorio o cómo poder eliminar ese USB que tienes que llevar de un lado para otro. Porque realmente no te hace falta. O sea, simplemente con levantar ese servidor de WebDAB vas a tener los archivos que necesitas en cualquier otro sitio. Vaya, es que es súper sencillo. No es como, como te diría yo, no es como otros servicios, no es como montar un Nest Cloud, no es como montar servicios mucho más complejos. Levantar un Docker, un contenedor con WebDAB es algo muy, pero que muy sencillo. En particular, yo me lo he montado o yo he levantado este contenedor aprovechando todo esto que he estado contando de Traffic, que te permite tener varios servicios, diferentes servicios, montados en una Raspberry Pi o en un VPS y todos disponibles a través de los puertos 80 o del puerto 443. Pero lo puedes hacer sin utilizar esto directamente desde tu Raspberry Pi y lo que sí que, evidentemente, si la tienes en casa, pues vas a tener que trabajar un poquito más. Pero bueno, esto te lo cuento un poquito más adelante. Porque vamos al turno. Voy a contarte cómo es esto de montar WebDAB en la Raspberry Pi o en un VPS. Como te decía, en las notas del podcast he incluido básicamente el contenido de un Docker Compose donde te explico exactamente cómo puedes levantar tu propio contenedor de WebDAB. En este contenedor lo tengo o está protegido detrás de un sistema de autenticación donde tienes que introducir tu nombre de usuario y tu contraseña que van a quedar en el propio contenedor Docker. Y a partir de ahí ya puedes acceder fácilmente. Como te decía, te dejo también las instrucciones para cómo puedes hacer para montarlo utilizando Traffic para que de esta manera lo tengas montado con otro tipo de... con otros servicios que estés utilizando. Y en el caso de que estés utilizando la Raspberry Pi, por ejemplo, pues vas a necesitar, probablemente porque tengas una IP dinámica, pues vas a necesitar algún tipo de servicio que te facilite poder acceder a todos los servicios que tengas montados detrás de esa IP dinámica. Y por ello me remito al artículo sobre una puerta a tu Raspberry Pi teniendo IP dinámica que puedes encontrar en la página web. Pero vamos, de cualquier modo o de cualquier manera lo podrías hacer utilizando un servidor virtual alojado con cualquier proveedor de los que habitualmente puedes encontrar en Internet, ya sea DigitalOcean o ya sea Claudio o cualquiera de estos, pues es muy sencillo. Una vez tengas la configuración del Docker Compose copiada de las notas del podcast, simplemente es ejecutar la orden que te dejo en las notas del podcast de Docker Compose App-D y ya lo tienes ahí funcionando. ¿Pero por qué tener WebDAP? ¿Por qué utilizar WebDAP para todo esto? ¿Por qué no utilizar otros servicios como los que normalmente te sugieren por ahí? Sinceramente, podrías tener Nextcloud podrías tener Nextcloud, pero ¿realmente qué utilizas de Nextcloud? ¿Estás utilizando todos los servicios que pone a tu disposición? ¿Estás utilizando el editor de textos? ¿Estás utilizando el servicio que tienen propio que al final es un WebDAP? ¿Estás utilizando el servicio de notas, el servicio de tareas? ¿Los estás utilizando? Porque si no estás utilizando todo esto, montar un Nextcloud es algo realmente complejo. Bueno, complejo de montar no, pero hay que mantenerlo. Y mantenerlo significa versiones. Y las versiones, pues cada vez que tengas una nueva versión puede haber incompatibilidades con las anteriores. Y quieras que no, se trata de un servicio que consume recursos. Y si una Raspberry Pi tiene pocos recursos, lo mejor es optimizarlo. Y lo mejor es optimizarlo es que utilices lo que necesitas para lo que necesitas. Si solamente lo necesitas para compartir un directorio o una carpeta en Internet, pues no pongas nada más. Simplemente con WebDAP tienes más que suficiente. Y la ventaja de todo esto, la ventaja de utilizar simplemente WebDAP es que es muy sencillo de levantar y muy sencillo de mantener. Bueno, una vez ya tengas levantado tu servicio de WebDAP, ahora lo suyo es que lo aproveches. Lo aproveches para lo que necesites. Y en este sentido, pues yo actualmente, como sabes o como he comentado en alguna ocasión, estoy utilizando en el móvil Android y en mi equipo de escritorio utilizo básicamente Linux. Ya sea Linux Mint por los problemas que te he comentado en episodios anteriores o Ubuntu. Cualquiera de las dos opciones son las que estoy utilizando. En este sentido, pues claro, se trata de poder aprovechar todas las posibilidades que te ofrece WebDAP. En el caso de Android, pues te puedo contar dos opciones. La primera de las opciones es que tengas tu equipo completamente sincronizado con tu carpeta de la nube. Y la otra opción es que simplemente tengas allí una ventana donde veas todos los archivos o todos los directorios que tienes en ese directorio de WebDAP. De manera que tú te descargues lo que necesites. ¿Por qué diferenciar entre una cosa y otra? Bueno, es muy sencillo. Si tienes un equipo con muy pocos recursos, pues a lo mejor no te interesa tener todo sincronizado. Imagínate que tienes todas las fotografías. Pues a lo mejor lo que te interesa es que una vez hayas sincronizado las fotografías, poder borrarlas de tu equipo, de tu móvil, porque tu móvil tiene pocos recursos. Y de la misma manera, tampoco te interesa descargar todo lo que tengas en tu ordenador en tu móvil, porque va a ocupar toda la memoria de tu equipo, de tu móvil. Con lo cual, pues al final no vale la pena. Así, en este sentido, te ofrezco dos opciones. Una opción en Android, como te digo, que es la parte de ver todo el contenido que tienes en ese directorio que tienes en la nube, que es CX Explorador de Archivos, que te dejo el enlace en las notas del podcast para que puedas descargarlo, y que al final es un explorador de archivos. Un explorador de archivos que tiene acceso a diferentes servicios que están en la nube, entre los cuales, pues, está precisamente WebDub. Y luego, la otra opción que te ofrezco, o que te cuento, es FolderSync. FolderSync, que también te dejo el enlace en las notas del podcast, es otra aplicación que te va a permitir sincronizar todo lo que tengas en la nube con tu equipo. Además, te permite sincronizarlo, pues, no solamente en función de lo que ocurre en tu equipo, no solamente hacerlo de forma manual, sino también puedes hacerlo de manera, vaya, con una programación horaria, de manera que todos los días, o cada hora, o cada cuánto tiempo, o cada cuánto tú consideres, poder hacer la sincronización. Y estas serían las dos opciones que tienes para hacerlo desde Android. Bueno, las dos opciones que yo te ofrezco. Seguramente hay más de 100 o más de 1.000, no te sé decir, ¿vale? Yo estas son las que he probado y sé que funcionan perfectamente. Igualmente, te digo como, vaya, como te digo siempre, valga la redundancia, que si tienes alguna alternativa mejor de las que he comentado, pues, aquí estoy para escucharla y para añadirla. Y seguro que va a alguno de estos programas de preguntas y respuestas para compartirla con otras personas que tienen este tipo de problema o este tipo de inquietud. Respecto al tema de utilizar WebDat desde Linux Mint o desde Ubuntu, bueno, aquí es donde puedes disfrutar como si no hubiera mañana. Y puedes disfrutar como si no hubiera mañana porque lo que puedes hacer es directamente montar ese directorio que tienes en la nube, montarlo como si lo tuvieras en tu propio equipo. Y es realmente muy sencillo de montar. En el caso de que lo quieras hacer como desde el explorador de archivos, ya sea desde Nautilus, el explorador de archivos de Ubuntu, vaya, de Nome, o desde Nemo, el explorador de archivos de Linux Mint Cinnamon, incluso, por supuesto, desde Caja, desde el explorador de archivos de Mate, simplemente tienes que ir a la opción Archivo, conectarse a un servidor. Una vez hayas ido aquí, simplemente tienes que introducir la dirección del servidor, que dependerá de cómo lo hayas dado de alta, ya sea a través de, por ejemplo, de AgDNS, en el caso de que sea una IP dinámica, o en el caso de que hayas redirigido el servicio a través de otro servicio de hosting, no, más bien de dominio. Vaya, sea como lo hayas dirigido, pues simplemente introduces la URL e introduces tus credenciales, nombre de usuario y contraseña. Con estas dos cosas ya lo tendrías completamente solucionado y lo tendrías montado. Pero, ¿y si quieres sacarle más partido? Ya sabes que yo soy bastante aficionado al terminal. No para que nada más llegar a Linux te metas con el terminal, sino que conforme le vas cogiendo el gusto al terminal, o le vas cogiendo el gusto al Linux y ves todas las posibilidades que te ofrece, pues el terminal es algo que, es una herramienta que tiene mucho potencial. Y en este sentido, pues hay que sacarle ese partido. Y es que realmente lo que puedes hacer es directamente montar ese directorio que tienes en la nube, esa carpeta que tienes en la nube, esa carpeta webdab, la puedes montar directamente en tu equipo y la puedes montar como montas otros servicios. Si no sabes de lo que te estoy hablando, simplemente remítete un poco a las notas del podcast y verás exactamente cómo hacerlo. Pero básicamente lo que se trata es de añadir la línea correspondiente en el etc.fstab, añades esa línea y luego en otro directorio tienes que añadir tu nombre de usuario y tu contraseña de webdab para evitar que cada vez te lo tengas que pedir. Una vez eso, lo interesante es que puedas montar ese directorio sin necesidad de que tengas derechos de administrador, sin necesidad de que tengas que hacer sudo, porque eso al final no vale la pena en tanto cuanto vas a tener que hacerlo siempre. Entonces, para hacer esto, te recomiendo que sigas un poco las notas que te dejo en el podcast, las notas del podcast, donde te digo cómo puedes reconfigurar DAPFS, cómo puedes añadir tu usuario al grupo para que no te pida los credenciales y a partir de ahí todo es coser y cantar. Simplemente tienes que montar tu directorio de webdab que tienes en la nube y en el caso de que hayas terminado con él, pues desmontarlo. Lo cierto es que te puedes preguntar, oye, ¿y qué ventajas tengo de tenerlo montado? Hombre, pues las ventajas son muchas, porque al final es como si estuvieras trabajando, o sea, para ti la sensación va a ser como si estuvieras trabajando exactamente con cualquier otro directorio. Y esto es realmente muy cómodo. Evidentemente, el problema que puedes tener es el mismo que tenías con cualquier otro servicio que tengas en la nube. Quiero decir que al final te tienes que preocupar de tener tus archivos protegidos. Si vas a subir archivos que tienen determinada sensibilidad, si vas a subir archivos que pueden comprometerte, pues lo suyo es que estos archivos estén cifrados. Con cualquiera de los servicios o de las aplicaciones o de las herramientas que tienes disponibles en Linux. Ya sea con CryFS o con cualquier otro servicio, pues las subes cifradas y ya no te tienes que preocupar. Pero es importante tener todo este tipo de cosas en cuenta, porque si no las tienes en cuenta y en un momento determinado algún amante de lo ajeno, que siempre los hay, le da por intentar acceder de manera loca a tu servicio, pues probablemente termine por entrar. Todo va a depender, como siempre, de las precauciones que tengas, del nombre de usuario que hayas puesto, de la contraseña que hayas puesto, de si tienes algún tipo de protección adicional para evitar o conseguir que otros intenten acceder. Pero bueno, al final todo es cuestión de tiempo y de dedicación por parte del que intente acceder a tu servicio. Así que lo mejor es tener las cosas lo más protegidas posibles y sobre todo poner las cosas lo más complicadas posibles. En fin, que más o menos te he contado qué es esto de WebDub, qué posibilidades tienes y sobre todo, sobre todo, lo sencillísimo que es. No solamente es sencillo a la hora de montar ese servidor de WebDub en tu Raspberry Pi o en tu VPS, sino también lo sencillo que es a la hora de poder utilizarlo, ya sea desde Android o ya sea desde tu equipo con Ubuntu, con Linux Mint o con cualquier otra distribución que conozcas. En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si ese es el caso, si te ha gustado el episodio, pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcasts. Y para eso te dejo los enlaces para que puedas dejar tu valoración en las notas del podcast. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales, que te puedes suscribir a esa fantástica red de podcast donde encontrarás estupendos y maravillosas podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y que si puedes y quieres, pues te pases por el blog, por atareado.es y me dejes tu opinión del podcast, me dejes alguna pregunta y respuesta, que ya sabes que estoy muy metido con esto de preguntas y respuestas y tengo mucho interés en conocer esas preguntas o esas cuestiones que te atenazan y que no te dejan salir. Pero bueno, sea como sea, tu opinión y cualquier cosa siempre va a ser bienvenido. Y por último, y como te digo siempre, decirte o recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, ya sea con WebDap o sin WebDap, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.